Y bienvenidos a un nuevo episodio de Danganronpa Trigger Happy Habbo Empezamos aquí, justo donde lo dejamos Pues yo que no estás justo donde lo dejamos Bueno, tienes razón, tienes razón, vale Lo único que hice fue venir a la sala de física, vale Para hacer esto más rápido porque tenemos que encontrar algunas pistitas, vale Así que vamos allá, que el día de hoy espero tener juicio O al menos esa es la idea, no Se supone que no tiene que ser demasiado largo el capítulo, sí Pero la investigación no debería quedar demasiado, no En el aula de física tenemos que hacer algunas pruebas Y poco más, no Mira acá está la genocida, vamos a hablar con ella Siempre es buena idea hablar con un genocida Mientras el culto le estaba currándosela para mover los cuerpos Yo estaba durmiendo como un bebé Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Saber que me he perdido una visión tan extremadamente rara Ya, la verdad es que podrías haber adivinado quién era el bendito Bueno, adivinando, descubierto quién era el bendito criminal, ¿no? Este Justy Hammer 4 se usó para atacar a Shimaru El cadáver fue trasladado, pero el arma homicida se quedó intacta A ver, me sirve como pista la sangre Y estas alfondidas Ah, de aquí se fue el pliego, ¿no? Me siento como si hubiera visto una de estas cubiertas de vinilo antes Y además hace poco Sí, está en la sala de arte, ¿vale? En el almacén de arte, literalmente Bajo el cadáver de Shimaru, ¿vale? Vale, una monedita, no le digo que no Y la sangre, ¿no? A ver, la sangre que tenemos por acá Esas huellas que salen desde el charco de sangre del suelo Parecen ser causadas por ruedas Recordemos que se lo llevaron en un cochecito Eso me recuerda que el carrito del almacén del aula de arte Aquel tenía sangre en sus ruedas Me pregunto, tal vez la sangre es en esa rueda Vino de aquí Obviamente, obviamente Si es así, es probable que el cadáver de Shimaru Fuera desplazado desde aquí al almacén en ese carrito Ambos están en el tercer piso Así que sería bastante fácil usar el carrito para mover el cuerpo ¿Vale? Pero, aunque fuera posible mover el cadáver de Shimaru con el carrito Eso no responde a la cuestión de cómo se movió el cadáver de Yamada Yamada estaba en el primer piso En la enfermería No hay forma de que puedan usar el carrito para llevarlo hasta el tercer piso Y no hay elevador, ¿eh? Es un misterio Y aquí no nos queda nada más por examinar Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ya no nos queda absolutamente nada más de necesidad Bueno, la cámara Voy a hablar con la cámara para que diga lo mismo de siempre, ¿no? Pero bueno, por si cualquier cosita, ¿no? Vale, no hay nada más Nos vamos de izquierda Tenemos que ir a la enfermería Que está en el primer piso, ¿no? En el primer piso Pero es como... No me acuerdo de cómo va a hacer TP al primer piso En el primer piso, ¿eh? A ver, es mapa Eeeh... Tercer, si quieres, tercer planta Piso 1, gimnasio No Quiero el piso 1 Vale Enfermería Y miren quién está ahí Ahora vamos a ir para acá que nos queda cerquita Está la... ¿Cómo se me hace a dinar? ¿Qué se me ha olvidado? Digo la gota, que ahí ya está La bendita... Déjame, me agarra esto con el mouse ¿Qué se me hace a la enfermería? ¿Esta es la zona de emergencia? Enfermería Vaya, no por qué no parece enfermería Hay unos corazones ahí, me imagino otra cosa, ¿eh? No te voy a mentir A ver, ¿cómo se llama esta señora? Eeeh... ¿Cómo te llamas? Celes, Celes, ¿verdad? A ver, Celes, ¿qué tienes? ¿Qué estás investigando, Celes? No diría que es una investigación como tal Hagakure debe estar escondido en alguna parte Así que le estoy buscando ¿Y si puedo devolver la pregunta? ¿Qué estás investigando, Nadie? Mmm... Estaba más que nada echando un vistazo Comprobando todo tipo de cosas Pero en realidad lo que tengo en mente ahora Es cómo pudo el culpable mover el cuerpo de llamada ¿Cómo se las arregló para mover el cuerpo de llamada? Cuando el cuerpo de llamada desapareció Estabais en la enfermería, ¿verdad? Sí, sí Asahina se sentía indispuesta Así que permanecí aquí con él Sin embargo, parecía estar particularmente mal Así que le acompañé al baño Y después, cuando volví a Celes El cadáver había desaparecido Mmm... Sí Y eso es solo... Y eso que solo estuvimos fuera un minuto Asahina dijo básicamente lo mismo Lo que significa ¿El culpable movió el cuerpo de llamada en menos de un minuto? Mmm... Debe de ser así, ¿sí? Cada vez veo más y más difícil de creer Que esto sea realmente posible Quiero decir ¿El culpable movió el enorme cuerpo de llamada en un solo minuto? Sí, claro Es que... Testimón de Celes, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿El arma? Eh... Eh... Hay algo por ahí ¿Qué es esto? Un bote de basura ¿Qué dejaron ahí? ¿Qué dejaron ahí? Parece un papelero normal y bonito Pero... ¿Qué es esto? Hay algo dentro Es como un pañuelo pequeño Parece una gamusa Y ahí hay una especie de personaje de dibujo Esto era de... De llamada Pero más importante Está cubierto de sangre ¿Has encontrado algo? Sí Había una gamusa dentro de la papelera ¿Un paño para gafas? Y hay sangre en él Alguien tiene que haber usado esa gamusa para limpiar la sangre ¿Pero quién limpia esa sangre con una gamusa? ¿Y por qué? No consigo entender el motivo tras ello Es difícil imaginar por qué Pero... Creo que pasa algo con esto Claro Pero Pacoto Si está muy obvio Está muy obvio ya Bueno yo que ya vi el bendito juego ¿Vale? Perdón Ya que vi el bendito anime Pero bueno Ya entiendo que la primera vez No está muy obvio Este Justice Hammer 3 Usó para atacar a llamada El cadáver fue desplazado Pero el arma homicida se quedó intacta Y esa pista está muy roja ¿Eh? La de la gamusa La de los lentes de llamada Limpios Es una... Una pistaca Una pistaca Una cámara de seguridad baja Vale ¿Algo más? Vale por aquí ya no hay nada Y de este lado algo que me ve Eh... Una nevera Una nevera ¿No? Una nevera Me pregunto si habría algo de bebé ahí Tal vez haya un ambiente tenso Pero estoy seco Y una ojeada no hará daño a nadie Hay una gran cantidad de sangre guardada En las bolsas para transfusiones Como no soy un vampiro Al menos la última vez que lo comprobé Esto no va a ayudar mucho a mi ser ¡Uh! ¿Esto puede ser como pista, Macoto? Sangre emboltada Cuidado ¿Sabes? Por alguna razón No lo puedo... Bueno, no, esto ya Vamos a ver Y vamos de la habitación Me imagino que tenga que pasar algo Respectivamente Así que estabas aquí Y te he estado buscando ¿Me estabas buscando? Pensé que debería darte las gracias Por lo de antes Aunque no haya sido a propósito Gracias a ti Este juego ha pasado a ser Mucho más interesante ¿Eh? ¿Eh? Ve a la habitación de Hagakure De paso toma esto Y encontrémonos en la cafetería Esta es la nota que escribió Hagakure cuando Kirigiri le dijo que nos avisara a todo esa noche, ¿no? Buena memoria Sí, tiene una letra bastante buena No me lo esperaba Esto me lleva a pensar algo Es una trampa ¿Cómo? Las cosas se están poniendo emocionantes ¿Eh? ¿De qué están hablando? Ya he salvado mi deuda contigo Aparte de eso No tengo la obligación moral de compartir nada Ya, no Nos vemos Mensaje de Hagakure Bueno, dijo que fuera a la habitación de Hagakure Así que supongo que habrá algo ahí Vale, vamos a la habitación No, no me acuerdo de dónde están las habitaciones Estaban en una zona que era como un... Un rectángulo, ¿no? Un cercle de... No, tiene que ser en la pie No, tiene que ser en el piso mundo, ¿no? Esa es de la zona escolar Tiene que ser aquí, ¿no? Sí, es esta zona Es esta zona No va a ser Pepe aquí Vamos a buscar la venta... Habitación de Hagakure A ver, la habitación de Hagakure Tienen sus botillos, ¿no? Kyokata, Tieto Kirigiri, Mondo, Tieto Makoto, Akiyama Hyakuya, Divo Sayaka Sayaka, la primera pieza Junko Ah, no, perdón La primera pieza Junko Toko, eh, Toko no Eh, Celeste Allá arribita Aoi Sakurai Madre mía, ¿dónde vive el león? Eh, Yasukiro Ahí está y aquí Mira, curiosamente Viven al lado, ¿eh? Viven al lado La habitación es al lado ¿La puerta no está cerrada? Parece que... Puerta de atrás Tokami me dijo que echar un vistazo Así que lo siento Hagakure Pero voy a entrar Hasta Kirigiri con Hagakure, ¿no? ¿O no? No está, eh Así que esta es la habitación de Hagakure Donde sea que miro hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza ¿De dónde ha sacado todo esto? Y todavía El hombre sigue sin aparecer Así que no se puede quejar de que investigue su habitación sin permiso, ¿verdad? Vale, hay cositas La típica cámara Vamos a ver si tienen las cochas sucias, ¿no? Es una cama normal Como la habitación Vale Cajitas A ver, ¿qué cosas que hay? Parece que hay algo dentro de estas cajas de cartón Estos son... ¿Algo como planos? El del neco Y después hay láminas de plástico y placas de yeso Algunas cosas hechas también de cartón ¿Podría haber usado esto para construir el traje de Justice Robo? Y esto estaba en la habitación de Hagakure Por tanto Espera un segundo Claro Es lo que nos quieren hacer creer Está claro que aquí hay algo sospechoso Sobre estos planos ¿No es la letra o si es la letra? Claro, a lo mejor no es la letra, ¿eh? El brazo debe doblarse por aquí Por eso me dieron la notita antes, ¿no? Puede ser A lo mejor estoy borrácula, ¿eh? ¿Mare del baño? Asomé de manera silenciosa mi cabeza por la puerta del baño Aquí no hay nada Excepto un desorden enorme ¿Cómo demonios puedes usar tanto una ducha? Bueno, de esa manera, ¿no? Vale, una cámara que no se valga la pena mirarla Tiene que estar por todas partes Perfecto, voy a investigar también esta cosa por cualquier cosa Yo creo que es todo lo que tengo que investigar por aquí Pero saliendo de esta habitación Seguramente me esté esperando alguien Que me vaya a decir algo más, ¿no? ¿Quién se ha ido a la impresión? ¿Sí? A ver, ¿quién me habla? ¡Nagy! Tenemos problemas Grandes problemas ¿Qué pasa? Hemos encontrado a Kirigiri ¿Qué? ¿Kirigiri? ¿Está bien? ¿Dónde está? Pero eso no es todo También ha aparecido Justice Robo ¿Justice Robo también? Sí Y Hagakure está dentro del disfraz ¿Qué más? Están todos en la piscina del segundo piso Date prisa y vamos con ellos rápido Y pensad que Hagakure y Kirigiri han aparecido justo ahora al mismo tiempo Muy bien Iré ahora mismo a la piscina, ¿verdad? Y así fui corriendo al segundo piso Menos mal que me haces pepeso Así debería ser siempre Vale, ahí está toda la pena Mira, nada más Y de Hagakure dentro del robot ¿Cómo te defiendes? Kirigiri Yare, yare, dame Me siento como si me hubiera atropellado un tren, tío ¿Eres tú, Hagakure? Te estoy muy eliminado Yo, Hagakure, ¿el tímico va ayudando? ¿Está hablando con la fin de orden? Sí Ese es, sin duda El loco que nos atacó Por Robito Esa cosa es Hagakure Habla con Kirigiri para saber toda la historia Por fin ha aparecido Justice Robo Se lo ha encontrado Kirigiri Eres Hagakure, ¿verdad? No puedo decir solo con verme, tío? De hecho, la verdad es que no Ahí va ¿Y esto qué es? ¿Qué bien? ¿Ha sido reconstruido mientras dormía? ¿Por una malvada sociedad secreta? Este también el tipo no ayuda No coopera el tipo He encontrado a Hagakure Dentro de esa taquilla Al lado de la piscina Estaba dormido Así que le pateé hasta que se despertó ¿No tenías por qué patearme? Podrías haberlo hecho de forma más amable, tío Como rascarme la barriguita o algo Dudo que... Quien quieras que... Le va a malo a los tiempos A propósito Me has estado vaciando todo este tiempo Kirigiri Has desaparecido con todo lo que ha pasado Y no has vuelto en ningún momento Pero estaba... Comprobando algo Comprobando algo Nada No creo que no sea nada NAN DEMO NANI NADA Bueno, perdón Más importante ¿Más importante? ¿No lo entiendes a ti? Sospecha que eres un topo De la mente maestra ¿No? Más de todo ¿Qué tal si te explicas, Hagakure? ¿O qué más vestido de esa forma? Claro, claro Bueno, la verdad es que yo tampoco lo sé De repente me dormí Y cuando me desperté Estaba aquí No es que me importe Pero has salido con ese disfraz Hace que me duelen los ojos ¿Eh? ¿Tío? ¡No me lo puedo cuidar! ¿Por qué no puedo quitármelo? ¿Alguien mete una manita? Espero que no hayas escarmentado Con esto de construir cosas Que luego no puedes quitarte Yo no he conseguido esta cosa Y el cierre de la espalda Parece ser lo que le quiere quitar Además está muy bien cuidado De acuerdo Esta vez te echaré una mano Nos llevó unos cuantos minutos Poder separar todas las piezas Pero con la vida de todos No las arreglamos Para quitarle el disfraz a Hagakure ¡El sabor de la libertad, tío! Me sorprende lo bien Que le queda esto a Hagakure Con las medidas justas, ¿sabes? Visto de otro modo No hay nadie aparte de Hagakure Que pudiera llevar este disfraz Espera, ¿qué? ¿Qué? Espera un segundo No tiene sentido intentar esconderlo He visto los planos de tu habitación Es bastante obvio que fuiste tú Quien construyó este disfraz Yo también he visto los planos Yo igual Entonces, ¿de verdad es que Hagakure? ¿Quién atacó a todo el mundo? Atémosle Sí, así nadie más saldrá herido ¡Atáte! Espera un momento, tíos Bueno, me acuerdo con uno Que me tenés el cono de tíos, por favor Déjate lo Hagakure ¡Espera un momento, tíos! Creo que esto es pasarse un poco de la rata Puede que sea el principal sospechoso Pero aún merece una oportunidad para defenderlo Da igual, en primer lugar ¿Qué es todo eso de ataques y planos? Estoy así como que muy perdido ahora mismo Guárdate las excusas Ya está decidido Tú eres el culpable ¿Qué culpable? No sé de qué me hablas Alguien intenta incriminarme, tío Tiene que ser esto Nadie más que tú podría haber llevado ese disfraz, Hagakure Así que el loco tiene que ser tú No puedes ser nadie más No puedes saberlo hasta que lo intentes, tío Bien, si tanto insistes, lo intentaré, ¿vale? Tan pronto como las palabras salieron de su boca Asahina comenzó a ponerse el disfraz de Justice Robo ¿Ves? ¡Mira esto! ¡Es un asiento grande! Con gusto por si esto miniatura No veo nada No puedo ni verme los pies No es el problema que pudiera caminar por esto Que estaba hablando ahí Y yo aquí hablando como tonto ¡No! Pero esto se sucede ¡No se puede duérifes! ¡Es una misa suplica! ¡Es una misa suplica! ¡Es una misa suplica! Es una misa suplica, ¿eh? ¿Qué? Es una misa suplica y respuestas Solo me haces de hacer asesco ¿No le quedará nada a Makoto? Makoto también está chiquito, ¿no? Con un gesto de irritación en la cara Asahina se quitó las piezas del disfraz ¿Qué tal eso? No puedes seguir negándolo Eso es porque eres una tía, tío Si un tío lo intentara Naegi, hazlo De acuerdo De mala gana, intenté ponerme las partes del disfraz desprendigadas por el suelo Mira, pues te digo lo de Naegi y pasa, ¿eh? Nada, nuestros brazos no son de la misma longitud No me cabe ¿Ves? Como he dicho, no es posible Parece que ha sido hecha para encajar en el cuerpo de Kagaku Y entonces hay otro disfraz Igual que este y alguien más lo llevaba Y él es vuestro culpable Y eso es lo que propones, entonces Te pido amablemente que presentes alguna prueba ¿Qué? ¿Qué? Si quieres reivindicar que hay otro disfraz Entonces debes encontrarlo y traerlo ¿Qué has dicho? De todos modos, eres el único que no tiene una cuartada para los ataques Así que tú eres el culpable, Kagakuren Pero bueno, ¿qué ha pasado? No tengo ni idea de qué está pasando ahora mismo ¿Qué tal si alguien... Me eche una mano, por favor? ¿Vale? Disfraz de Justy Robos Eh... Demos comienzo ya, por favor, el juicio, ¿no? Parece que está inmensa en sus pensamientos Dudo que me responda si le hablo Bueno, ahora con Kagakuren, que es el principal sospechoso ¿Qué es lo que pasa? Contarme qué pasa, estoy perdido por completo Por lo que... Estabais diciendo, supongo que alguien ha sido asesinado ¿Eh? ¿Nae? ¿Quién se ha muerto? Bueno... Eh... Espera un segundo Si justo son ellos los que han palmado, entonces... ¡No! ¡Dántelo! ¡Aja! ¡Sí, tienes el culpable, tío! Ya Supongo que es justo Oigamos lo que tienes que decir ¿Eh? Gishi y Yamada estaban así como muy picados por alter ego, ¿verdad, tío? ¡Orena, verana, verana! Por lo tanto, el culpable es alter ego Aka Fuji, tío Aka Fuji, tío Bueno, eso ha sido decepcionante, ya ¿Decepcionante? Ríndete ya No nos vas a engañar Tú nos mataste, ¿verdad? Te lo he dicho Te estás pasando de la raya ¿No? Ah, sí, tío Esa nota que tengo ¿No está? Anoche le encontré una nota extraña en la puerta de mi habitación Esto es lo que ponía He encontrado un agujero como un pasadito secreto Puedo ver el exterior Posible salida Monopuma no debe enterarse No se lo digas a nadie A la una de la mañana en la sala recreativa Pero cuando fui a la sala recreativa, como decía Como que me desmayé o algo Este seguro que el culpable me robó con algo, tío Si pudiera Es imposible Hay medicamento en la enfermería que se puede usar para inducir al sueño ¿Eh? ¿De verdad? Como pensaba Me han firmado Sabía que caería con eso de pasadizo secreto Y pudo ver el exterior Me han engañado, tío Y te han pillado como un ratón en una trampa Cuando llevas encerrado tanto tiempo Quieres leer cosas como esta Aunque sepas que es mentira, ¿eh? ¡Ah! Vea si me he sido estafado Se han aprovechado de mi decisión de salir de aquí, tío ¿Qué queréis que os diga? Yo no me lo creo ¿Pero es la verdad? Bien, entonces enséñame la nota Sí, te vas a enterar, tío Era justo aquí En mi bolsillo No la tiene, ¿no? ¿Ha desaparecido? Creo Es que Hagakure no ayuda También te digo ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡Ay, sinceramente te lo suscrito! De verdad, no he matado a nadie Te lo juro Ya te lo han dicho Si quieres que te creamos Entonces demuestra que esa nota existe Puedes afirmar todo lo que desees Pero si quieres que nos fiemos Entonces tendrás que presentar pruebas ¡Ah! ¡Venga, hombre! Vale, testimonio de Hagakure ¿El testimonio cuenta como una prueba también? Bueno Y eso de que sigamos con la investigación No queda mucho tiempo hasta el juicio escolar ¿Qué hay que investigar? Todo el mundo lo tiene bien clarito ¿Por qué lo hiciste, Hagakure? ¿Por qué mataste a Yamada en Shiba? ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho, Rocco! ¿Fue por la recompensa de Morokuma? Sí Parece que tienes problemas económicos Bueno ¡Horrina pasadísima, eh! Espera Espera Dejé darnos por hecho Que alguien me ayude ¿Qué? Deberías estar agradecido De que no te hayamos atado Sí Tienes Tienes tiempo para ayudar Por eso Yo sería mejor gastarlo en buscar algo ¡Ah! ¡Es verdad! Tengo que buscar esa nota y el disfraz ¡Me voy, tíos! Que no hay que pirarme Yo también debería volver al lugar del crimen Le pedí a Fukawa Quiero decir A la genocida Que se encargara por él Será una tarjeta Si se pelea con Sakura o algo Así que os veo luego Y así Todos se dispensaron Excepto ¿Puedo pedirte un favor, Nagi? ¿Quieres un nuevo teléfono? No, perdón, perdón, perdón ¿Eh? Me gustaría que me vayas con mi investigación ¿Dónde? He tenido un comienzo un poco tardío Pero me gustaría plantear el terreno todo lo que pueda Me encantaría ayudar Pero tienes que prometerme algo antes Tienes que prometerme Que cuando esto acabe Me contarás por qué desapareciste ¿Dónde? Me niego Incluso después de todo lo que ha pasado Todavía no vacila a dar una respuesta ¿Qué? De todas formas Me gustaría tenerte ayuda ¿Está bien? Sí Vale, bueno, la cuento Pides una condición No te la cumplen Y uno si lo haces Es impresionante Te lo agradezco Vámonos No Eh, Nagi Primero quiero ver los cadáveres Quiero ver los cadáveres No es el tipo de cosa que vivió una chica de mi edad So Los cadáveres no mienten Dicen una verdad mucho más genuina que los vivos No No eso no es cierto ¿Cómo se supone que debo responder a eso? Da igual Vamos Si no somos rápidos No tendremos bastante tiempo antes de que empiece el juicio escolar Eh, sí, vale Muy bien Y vemos donde están los cadáveres Los cadáveres están en el almacén al fondo del área de arte Bueno, eso significa que nos dirigimos hacia arriba Vale, que me haga TP Piso 2 No, no, piso 3, ¿no? El área de arte estaba en el piso 3 Cerca de área de físicas Cerca de las escaleras Cerca de sala recreativa Vale Tengo que hacerme TP aquí Por un momento, tronó mi regulador Y la pantalla de mi monitor como que se quiso apagar Están dando bajones de luz Solo te pido que no se vaya la luz Vale, lo único que te pido De rodillas te pido ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, fuck! Se me abrió el control de Steam El panel de amigos de Steam Y bueno, vamos a continuar Y vamos a entrar a la sala de arte de Steam Y vamos a investigar qué es lo que quiere Kirigiri Kirigiri ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? A ver qué tenemos por acá Vamos a entrar al almacén Y a ver qué pistas puede encontrar Kirigiri Porque con tu ojo vemos cosas que los dos no vimos Yamada Isimaru Solo por un momento El rostro de Kirigiri se endureció Pero eso fue todo Un momento Ya Empecemos Se arrabió junto al cuerpo de Isimaru Y sin titubear Empezó a inspeccionarlo Ya, por Justo como dice la ficha monocuma Fueron asesinados con armas similares Mientras trabajaba parecía despreocupada Indiferente Parecía algo natural para ella Hasta el punto En el que incluso Mi incomodidad empezó a desvanecerse Vamos a ver con ella No me imagino Naegi Me acabo de dar cuenta de algo ¿El qué? Sabes que Isimaru llevaba un reloj en su muñeca izquierda, ¿no? ¿Lo llevaba? Su atención sobre las personas brilla por su ausencia No eres alguien con don de gentes, ¿verdad? Yo la verdad es que soy esa persona Soy mucho de olvidar nombres y caras O sea, se me olvida No se me pega, no lamento No, no es eso Es solo... De todas formas, ¿qué pasa con el reloj? Ya He hecho un vistazo Está roto Las manecillas han dejado de moverse, ¿eh? Aquí ahora Sospecho que se rompió en una pelea con alguien Además Las manecillas se pararon justo después de las 6 ¿Y eso significa que el reloj se rompió justo después de las 6? Soy Sin embargo El reloj Isimaru no estaba roto a esa hora anoche ¿Eh? ¿Cuánto más pensabais hacer esperar? Isimaru miraba irritado su reloj Y elevó aún más su tono de voz Son casi las 10 Es la hora de ir a la cama de la mayoría de niños y niñas decentes Eso no me acordaba, ¿eh? Claro, llevo un año sin jugar Como su juego Perdón, como su reloj Parecía funcionar entonces Asumo que no estaba roto a las 6 de ayer tarde Pero sí a las 6 de esta mañana ¿Vale? Desde ese lapso de tiempo Pero Eso no es todo lo que me he fijado Mira la mano izquierda de Isimaru Parece que está aferrado a algo Tienes razón Tiene algo blanco ¿Me pregunto qué será? La nota, ¿no? Cógelo, Naegi ¿Quién, yo? El rigor mortis ha comenzado Las tareas físicas son responsabilidades de los chicos, ¿verdad? Ya Es que debe tener la venida mano pieza a pieza Está bien, ¿vale? Cogí la mano de Isimaru de mala gana Estaba frígido Y el frío glacial me dio un vuelco en el corazón Con gran esfuerzo Finalmente conseguí sacar eso del puño apretado de Isimaru ¿Un trozo de papel? No ¿Eso era todo lo que había en tu mano? Sí Eso es todo Solo ese trozo de papel No nos da mucho para seguir, ¿no? Ah, ¿estás seguro? Mientras hablaba Kirigiri se reposicionó cerca del cuerpo de Yamada Ya Ahora Vayamos a generar el cadáver de Yamada Pueden haber quedado más pruebas Trozo de papel Ese sí no lo capto Solo que sea Que le haya llegado la misma nota que al bendito Hagakure, ¿no? Yo me imagino Llegó la nota que Hagakure Y bueno En el momento de quitárselo Solo quedó eso, ¿no? Me imagino A ver, Yamada ¿Qué tienes por? Todavía hay cosas que me busquen sobre el cuerpo de Yamada Ante todo ¿Cómo mover con eso? Sí, sí, sí Tengo que Tengo que leer con ¡Ah, no! ¡No! No lo leí ¡No! Pensé que era Pensé que estaba No Bueno, segundo La cosa de la muerte fue a causar un golpe constante en la cabeza Y es si Yus y Hammer 3 Que viene a la enfermería Es el más adecuado para hacerlo Pero Cuando vi el cadáver de Yamada en la enfermería Sus gafas Vale, espera Eso sí es lo que habíamos visto, ¿no? Es lo que habíamos visto Vale, menos mal Tengo que leer con Kirigiri Kirigiri, perdón Hablo contigo ¿Cómo va? ¿Has encontrado algo? Sí Aquí hay incluso más de lo que esperaba Mira esto Es una bola ¿De papel? ¿De baja de papel? Estaban escondidos en el cuerpo de Yamada ¿Escondida? Sí Estaban en sus calzoncillos Estaban en sus calzoncillos No pude imaginar Qué otra cosa estaba haciendo Si no escondida ¿Has puesto tu mano en sus calzoncillos? ¿Nando? Son solo calzoncillos Ni te hubiera puesto la mano en sus calzoncillos No sigo para nada Esa lógica Ya, yo tampoco De todas formas Deberíamos ver qué ponen ahí ¿Desenrollarás el papel por mí, por favor? Solo pensar de dónde ha venido eso Yo solo ¿Cómo debería decirlo? Si eso resulta ser útil Inútil Nunca te lo perdonaré Yamada Una nota escrita a mano Voy a encontrar un agujero Como un pasadizo secreto ¡Ey! La nota de Hagakure Cuidado La nota de Hagakure Esta suena familiar, ¿verdad? ¡Ah, sí! Es la misma nota de la que hablaba Hagakure Entonces Hagakure sí que decía la verdad No es exactamente lo mismo, creo ¿Ahora sí me encontré la nota extraña? ¡Claro! Él ya decía a la una de la mañana, ¿no? Y este dice a las seis de la mañana, ¿no? ¡Ajá! Seis a M ¡Espera! Solo porque Yamada tenga la nota No significa que él sea el receptor ¡Claro! Él puede escribirlo ¿Qué? La esquina derecha de esa hoja de papel está rota, ¿ves? Esa es una idea importante ¿Es importante que el papel esté roto? ¿Te importaría explicarme eso, Kirigiri? Piensa en ello En primer lugar ¿Por qué crees que Shimaru estaba aferrado a ese trozo de papel con tanta firmeza? No lo sé Ya Porque estaban peleando a lo mejor Y si cuando lo tenía no era solo un trozo, sino algo de más valor Bueno, podría venir alguna firma, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Un mensajito para traer a llamada ¿Cómo se convirtió esa cosa de más valor en el trozo que encontrá? Ahí es donde hallarás tu respuesta Vale A propósito, mientras estábamos aquí, creo que debo mencionar algo Los fallecidos tienen sus propios electroids como es lo normal Eso significa, probablemente, que no habrá trucos de electroids implicados en estos aficionados Bueno, no creo que haya mucha libertad de acción para que dichos trucos entren en juego esta vez Entonces, ¿dices que está bien ignorar por completo los electroids? En este caso, no Si no fueran dignos de pensar en ello, no los habría mencionado en primer lugar Todo lo que digo es que no se han usado trucos de electroids para cometer estos aficionados Sin embargo, es probable que sean útiles en algún punto Los electroids serán útiles en algún punto No tengo ni idea de qué estás adquiriendo Pero como es Kirigiri quien lo dice, vale la pena recordarlo Vale, munición nueva Perfecto, si lo dice Kirigiri, yo le hago caso, básicamente, ¿no? Din-don, din-don, no, 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 viene, se viene, es coming ¡Es coming! El juicio escolar es coming for you Esto va a ser muy, muy divertido Es hora del juicio escolar Madre mía Madre mía nos vemos por desgracia parece que nuestra investigación debe de acabar aquí ahora depende de ti pensar por ti mismo y sacar tus propias conclusiones si, tienes razón entonces vamos mira nada más la puerta roja este contraste de color me parece alucinante es que te da la sensación de que vas al infierno a ver, vamos a ver el episodio por aquí no quiero que se me largue demasiado, vale 30 minutitos creo que está bastante interesante así que bueno, espero te haya gustado te haya entretenido y no sé con qué periodidad esté sacando yo este bendito este bendito juego, vale porque recuerden que esta no es la serie principal del canal mucho menos, pero agradecería que bueno, a lo mejor un día sí, un día no ya veremos el hijo del ciego, espero que el deseo no atrasar demasiado más esta serie pero bueno, sin nada más que decir vamos a ver el episodio por aquí, espero que te haya gustado te haya entretenido y nos vemos en un siguiente episodio con más Dangaropa Trigger Triple Happy Habok perdón, Trigger Happy Habok no nos dejáis un like un comentario en la suscripción y nos vemos hasta la próxima con más hasta luego